¿Qué significa soñar con conchas de mar? En este corto video te lo explicaremos. Soñar con conchas de mar es un símbolo profundo de protección y descubrimiento personal. Las conchas, que alguna vez albergaron vida, representan lo que ha quedado oculto, pero también lo que puede ser revelado. Este sueño sugiere que estás en un momento de introspección, explorando las capas de tu ser. Es un llamado a conectarte con tu esencia más pura, a escuchar lo que tu interior tiene que decirte. Puede indicar que es tiempo de abrirte a nuevas experiencias, dejando atrás viejas defensas que ya no te sirven. Desde una perspectiva esotérica, las conchas de mar son emblemas de fertilidad, creatividad y abundancia. Este sueño podría estar señalando el inicio de una etapa fructífera en tu vida, donde proyectos que antes parecían estancados, finalmente cobrarán vida. También puede ser un augurio de que estás a punto de encontrar algo valioso en tu camino, algo que puede transformar tu realidad de manera significativa. En cuanto a lo predictivo, ver conchas de mar en sueños puede presagiar la llegada de noticias o eventos positivos relacionados con el amor o la vida emocional. Es posible que encuentres una nueva relación, o que las que ya tienes se fortalezcan. Este símbolo también puede estar relacionado con viajes, especialmente a lugares cercanos al mar, donde podrías experimentar una renovación espiritual. Recuerda suscribirte a nuestro canal para obtener más significados de sueños como este.